Hola, ¿qué tal familia de Irizum México? En este video te voy a contar cuál es el mejor sustrato para ToriBebé. Si te interesa, acompáñame hasta el final. Ahora sí, vamos a poner las cartas sobre la mesa y voy a contarles de tres tipos de sustrato que podría utilizar ToriBebé. Aunque en el video solo tenemos dos, te voy a dejar una fotito del tercero para que puedas revisarlo. Y vámonos por partes. El primero es sustrato de maíz. El segundo competidor es sustrato de papel. Y el tercero es un sustrato comprimido en forma de pele. ¿Lo conocen? Te dejo la siguiente foto. Y vámonos por partes. Vamos a hablar de las ventajas y desventajas de cada sustrato para que tú puedas tomar la mejor decisión. Vámonos con el sustrato de maíz. El sustrato de maíz es completamente natural. Además, tiene un costo mucho más bajo que todos los demás. Tres kilos te pueden costar 100 pesos. Así que es muy económico para tu bolsillo. Además, no tiene nada de químicos. Es muy importante que sepas que los cericitos tienen la nariz muy sensible. Así que los olores fuertes podrían hacerle daño. Otra ventaja muy importante del sustrato es que es muy rendidor. Generalmente, el sustrato se utiliza por capas. Por ejemplo, en el caso del papel se recomienda que sea de al menos 2 centímetros. En el caso del maíz, al ser una base mucho más sólida, se ocupa una capa mucho más pequeña que las demás. Y ahora vamos con las ventajas. Un sustrato completamente natural podría atraer algunos insectos si es que tu casa está abierta. Es por ello que te recomendamos que tengas a tu ericito siempre en un lugar cerrado. Por ejemplo, adentro de tu casita. Otro punto que no es tan favorable de ese sustrato es que es más duro que los demás. ¿A qué me refiero? El papel tiende a ser acochonadito. En el caso del maíz, es un sustrato que es mucho más duro. Así que te recomendamos que hagas una combinación entre el sustrato de papel y el sustrato de maíz. Por ejemplo, si tu ericito es hembra, puedes hacer una cama en todo su hábitat de sustrato de maíz. Pero en la parte de la letrina puedes poner sustrato de papel, al igual si es macho. Un problema frecuente en los machos es que el maíz podría encajarse en sus partes íntimas. Así que no te lo recomendamos en el caso de los machos durante la letrina. Ahora vamos a hablar del sustrato de papel. En las ventajas tenemos que es muy absorbente. Es un sustrato en el cual puede absorber hasta 10 veces su tamaño en agua. Además, el sustrato de papel es sin oloro, así que no va a tener ningún problema con su naricita. Y también es muy pachoncito. Es muy común que algunos ericitos quieran hacer un nido dentro de su madriguera o dentro de su refugio. El sustrato de papel es un aliado muy especial para este caso. Una desventaja es su costo. Por ejemplo, el sustrato de papel pesa 700 gramos y cuesta 300 pesos. Es mucho más caro que el sustrato de maíz, pero tiene sus ventajas. También una desventaja importante del sustrato de papel es que puedas acostumbrar a tu ericito a la buena vida. Y esto es, depende del caso, si tú puedes darle esa buena vida que él se merece. Ahora vamos a hablar del sustrato de pellet. Aunque no lo tengo aquí físicamente, es un sustrato que podría parecer una croqueta. Incluso parece una croqueta como para conejo. Una ventaja muy especial es que está hecho a base de productos naturales. Por ejemplo, puede ser a base de alfalfa, puede ser a base de alguna pastura. Y esto puede ser muy bueno para el medio ambiente. Pero, lamentablemente, tiene más desventajas que ventajas. Por ejemplo, la forma de croqueta puede confundir a tu ericito y muchas veces lo terminan comiendo. Aunque es fibra, no se recomienda debido a que podría causarle mucho malestar en su pancita. También una desventaja importante es que empieza también a atraer insectos. Debido a que su forma en la cual se ha diseñado es completamente natural. Algo también que no es muy bueno es que es duro. Así como el maíz también se encuentra en la categoría de sustratos duros, también este tipo de sustrato que es de pellet. Y una desventaja también muy importante es el costo. Pues se encuentra más caro que el sustrato de maíz, pero más barato que el sustrato de papel. Así que por esas razones es que no lo tenemos en nuestra tienda. Y nos decidimos únicamente por el sustrato de maíz y el sustrato de papel. Y te voy a hablar de la mejor estrategia para que puedas utilizarlo dentro del hábitat de tu oribebé. La mejor estrategia para que puedas utilizarlo es hacer una mezcla. Y no me refiero a que lo metas en una bolsita, lo agites rápidamente y lo espalzas sobre su hábitat. A una mezcla me refiero a utilizarlo en dos posiciones. Por ejemplo, la primera opción es poner el sustrato de maíz en todo su hábitat y únicamente en su letrina sustrato de papel. Esto podría aplicar para los machos y también para las hembras. Y la segunda opción es que coloque el sustrato de papel en todo su hábitat y únicamente el sustrato de maíz en su letrina. Eso aplicaría para las hembras. Ningún sustrato es completamente malo. Todos son ventajas y desventajas que tienes que analizar tú, dependiendo tu ericito, tu economía y también el espacio donde lo tengas. Es muy importante que si tienes alguna duda, por favor, me la dejes en la parte de los comentarios. Y ahora vamos a la división de las preguntas. Son preguntas que ustedes realizan en nuestra cuenta de Instagram. Búsquenos como erizu-mx. Así que vamos a responderlas. Un baño húmedo que les haga daño. Creo que casi siempre los baños se relacionan con agua. Así que no entendí muy bien tu pregunta. Si quieres me la puedes dejar en este video y con mucho gusto te la respondo. No se recomienda una caja de cartón. ¿Por qué? Porque el cartón es poroso y además absorbente. Lo que pasaría es que se llenaría de bacterias muy rápidamente. Y esto podría ocasionar enfermedades a teoría B. Así que cajas de cartón no la recomendamos. Es muy importante que sepas que el aceite se coloca para hidratar su piel. El aceite de jojoba se utiliza porque tiene un poder de hidratación muy importante. Además que otros aceites no se han probado y no sabemos si sean buenos o malos para ellos. Es por ello que no los recomendamos. Se recomienda que esté entre 5 y 10 minutos. Todo depende de qué tan hábil seas para tomar a teorizito durante el agua. Pues sabemos que se mueven muchísimo. Te recomiendo que sea más bien como en una tarjita o en una especie de traste que no sea muy alto. Sabemos que se pueden ahogar o le pueden dar agua en sus orejitas. Así que te recomiendo que sea en una altura muy pequeña. Pero también que te deje manobrar correctamente. Es mejor que sea durante el mediodía, sobre todo entre las 2 y las 2 de la tarde. Ya que la temperatura es mucho más calientita y esto podría darle mucho gusto a tu bebé. Pues sabemos que son animales de temperaturas altas. Si tu erizo tiene ácaros, te recomiendo que lo lleves al veterinario. Si no te queda ninguno cerca, te podemos recomendar algún producto que esté disponible en nuestra tienda. Puedes enviarnos un mensaje y encuentra a erizomexico.com Ahora quiero mostrarles nuestra siguiente meta y es llegar a los 20 mil seguidores. Es muy importante para nosotros contar con su apoyo. Así que si aún no están suscritos, por favor, vayan a la parte de abajo y activen las notificaciones. También leemos todos sus comentarios y quiero mandarle un saludo muy especial para Fabio Rivas y también para Niti Gutiérrez. Un saludo también especial para Estefanía Servín. Es muy importante leer todos sus comentarios, así que por favor, dejen en la parte de abajo. Mi nombre es Alex Serrano y nos vemos en el siguiente Erizotip. Gracias.